En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 24 de febrero. Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 43 al 48. Y en este encuentro de la palabra, pues Jesús continúa analizando la ley antigua y todos los mandamientos que hasta entonces han sido norma de vida para el pueblo. Y que han sido, en su esencia, el principio del amor fraterno y universal. Y notar en esta reflexión del día de hoy a través del Evangelio, tenemos que ver que Jesús apunta al amor hacia nuestros enemigos. Es natural amar a las personas que nos aman, que se parecen a nosotros, que congenien con nosotros, con las que ya se está espontáneamente de acuerdo. Pero note que Jesús nos da o nos exige más que demos un paso. Pide que ensanchemos el corazón más allá del círculo de nuestros amigos, de nuestros parientes. Y esto es un amor universal, un amor que no tiene fronteras, como el amor del Padre Dios, que es el modelo a seguir. Dios ama a todos los hombres, porque es Padre de todos. Ama a los que no lo aman. Derrama sus dones sobre todos. Ser hijos de Dios significa parecerse a Él en el modo de orar. Ser discípulo significa comprometerse con todo el ser, con el proyecto de Dios, con los designios de Dios, con sus maneras de ver, de actuar. Creo que lo que define a un discípulo de Jesús es el perdón, es el amor a los enemigos. La caridad fraterna adquiere aquí su verdadera fisonomía. Y es la misericordia. Y es actuar con el corazón misericordioso. El Señor termina diciéndonos hoy hay que ser perfectos. No es lo mismo que ser perfeccionistas o impecables. Ser perfectos en el sentido que propone Jesús es ser capaces de llevar hasta el final, hasta las últimas consecuencias, el amor que Dios ha depositado en nuestro corazón. amando sin medida, amando sin límites. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. que hoy el Señor te regale un buen encuentro con Él en su palabra. Feliz día. La bendición de Dios Todopoderoso,